Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video En esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el signo de Aries Para la primera quincena del mes de octubre Como situación principal tienes aquí lo que es el caballero de copas El caballero de copas aquí te está hablando de que Estás viviendo a lo mejor una situación donde estás un poquito cerrado emocionalmente Donde te estás cuidando, donde te estás como protegiendo De emociones negativas o de emociones que no son buenas para ti A lo mejor no quieres dejar influir tus sentimientos hacia una persona O hacia el trabajo o hacia tu familia No quieres expresar toda esa gran persona que eres tú Porque a lo mejor en el pasado te lastimaron o te hicieron daño Y estás como protegiéndote, como estar a la defensiva emocionalmente Entonces aquí te están diciendo que vas a vivir todavía este periodo De la primera quincena de octubre Como que cuidándote, como que protegiéndote En cuanto al reto tienes aquí al 10 de copas Al 10 de copas te está diciendo que disfrutes de la vida Que dejes de cuidarte de esto Que dejes de protegerte Que dejes de estar a la defensiva Que disfrutes, que disfrutes con tu familia Que disfrutes con tus hermanos Que disfrutes con tus parientes Que disfrutes con tu pareja Que disfrutes con tus compañeros del trabajo De la escuela Toda esta felicidad está llegando a ti Entonces la vida te está poniendo en un camino Donde hay muchas cosas muy bonitas Y si estás ahí a la defensiva Si estás esperando a ver cuándo va a pasar algo malo Y estás así como a la expectativa De qué tal si hago esto y me hacen daño Entonces aquí te están poniendo muchísima felicidad en tu camino Tienes que dejarte fluir Tienes que dejarte llevar por la vida Entonces la vida a lo mejor te está Como recompensando por todo el sufrimiento Que has tenido en los últimos tiempos Entonces te está diciendo que disfrutes Que hay mucha felicidad en ti Hay mucho amor en ti Déjalo salir Déjalo Empieza a disfrutarlo Entonces Ya sea como te digo Ya sea con la familia Ya sea con los amigos Con los compañeros de trabajo de la escuela Como ayuda tienes aquí lo que es el Papa Te está diciendo aquí que tienes que tener un poquito de fe Que no todo es como en el pasado Que no todo va a pasar como en el pasado Entonces tienes que tener aquí un poquito de fe Si sigas pidiendo a tus ángeles Si sigas pidiendo a tus guías Que quieres un cambio de vida Entonces te lo están concediendo Te están diciendo que con un poquito de fe puedes cambiar tu vida Entonces te están diciendo también que tienes que ser un poquito más flexible Que a lo mejor las cosas que están llegando a tu vida A lo mejor no te gustan del todo Pero igual te van a dar felicidad Entonces es una recompensa que te está dando la vida Por tanto esfuerzo Por tanto sufrimiento que tuviste alguna vez en el pasado Entonces te está diciendo que seas un poquito más flexible Como te digo A lo mejor no son cosas que te hubieras hecho O que te hubieras esperado hacer Pero sin embargo están pasando Entonces están llegando a tu vida Es momento de disfrutarlas Es momento de ir por más Ok En cuanto al consejo El consejo te lo está dando aquí al 7 de euros El 7 de euros está hablando De que eres una persona Que está madurando Que está floreciendo Que está dando frutos con su esfuerzo Con su trabajo Que la transformación que hiciste Está rindiendo frutos ahora Ok Hiciste a lo mejor alguna transformación En meses pasados De tu vida Estás cambiando actitudes Estás cambiando hábitos De costumbres Que tú tenías Este Que te mantenían como en un ciclo vicioso Como en un ciclo tóxico Entonces las estás cambiando Y eso te está ayudando a florecer Te está ayudando a madurar Ok Entonces te está diciendo Que hay que dejes los miedos atrás Que dejes todos esos temores O dejes ese estado De estar alerta O de estar a la defensiva Con la gente Y con la gente que te rodea Sobre todo Y que disfrutes Ok Te disfrutes Entonces la vida Te está poniendo cosas Muy bonitas En tu vida En tu alrededor Con tu pareja Hay muchísimo amor Hay muchísima felicidad Es momento de celebrar Entonces Comparte esa gran persona Que tú eres Aquí me está diciendo Que eres una gran persona Que tienes muchísimas cualidades Muchísimas habilidades Y que puedes compartirlo Con alguien más Ya sea como te digo Con tus compañeros Con tu familia Con tu pareja Si no tienes pareja A lo mejor puede llegar a alguien Entonces comparte Toda esa gran persona Después de esa transformación Que tú hiciste Ese florecimiento Por así decirlo De meses pasados Ahora es momento De disfrutar Y como solución final Tienes aquí Al Al 6 de copas Al 6 de copas Aquí nos está hablando De que Como te digo Hay muchísimas cosas Muy bonitas Aprende a verlas Aprende a valorarlas Y sobre todo Todas esas cosas Aprender a De las Experiencias Del pasado De agarrar Esas cosas buenas Que te dejaron Y no al dolor Este No estés enfocado En En cosas malas De que a lo mejor Algo malo puede pasar Otra vez Entonces enfócate En cosas positivas En cosas En aprendizajes Todo ese aprendizaje Que te dejó La experiencia pasada Te va a dejar Este Una madurez Te va a ayudar A florecer Como te dije Aquí te está ayudando A florecer Te está ayudando A madurar Te está ayudando A encontrar Todas esas cosas Positivas Que tú tienes Te está ayudando A ser más fuerte Te está ayudando A tener más fe Te está ayudando A cambiar Totalmente tu vida Te está ayudando A hacer esa transformación Como aquí vemos De un niño A una persona adulta Entonces Te está ayudando A madurar Te está ayudando A cambiar tu vida Y todo esto Estos cambios Que vienen aquí Te los mereces Porque tú Has estado trabajando Trabajando en ti Has estado trabajando En tus cosas Entonces La vida te está recompensando Con mucha felicidad Están llegando Muchísimas cosas A tu vida Y es momento De disfrutarlas Ok Por mi parte Es todo Muchas gracias Por ver el video Nos vemos La siguiente quincena Y muchísimas gracias Por todo el apoyo Que han estado Dando al canal Y nos vemos Te mando muchas bendiciones Y mucho éxito Ok Nos vemos Cuídate Bye